Agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes su presencia en esta Sierra de Campaña. Como también les agradezco públicamente sus muestras de confianza y apoyo que recibí a lo largo y alto del municipio. Y en cada una de las reuniones o pláticas que tuvimos con todos ustedes. Les aseguro que los compromisos que asumí en cada una de las comunidades será un plan de trabajo con que trabajará mi administración. ¿Por qué? Porque soy hombre de una sola palabra. Y sé decir sí cuando se puede apoyar y sé decir no cuando no se pueda. Y eso será para no dar faltas esperanzas y ni pérdidas de tiempo para todos nosotros y ustedes. ¡Sí, sí, sí! Como también les reitero que mi gobierno será transparente, incluyente y de puertas abiertas para el pueblo. Y por lo tanto, amigas y amigos, este 7 de julio los invito a que reafirmen las muestras de apoyo que recibí. Porque seguro estoy que con su apoyo vamos a ganar en una forma contundente. ¡Gracias! ¡Gracias!